Cuenta Maestra Pime Bancomer presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches. Decíamos que la informalidad económica es un callejón sin salida, una trampa mortal para las empresas si quieren seguir creciendo. Implica un enorme costo a la sociedad. No hay pago de impuestos, no hay trabajadores inscritos ante el IMSS y por lo tanto se encuentran en la total vulnerabilidad en caso de un problema de salud importante. No habrá posibilidades para no surtir pedidos importantes, no hay forma de ingresar a la primera división empresarial donde exigen etiquetas, códigos de barra, tabla nutrimental, calidad, marca registrada, facturas, razón social. Esta imposibilidad de crecer cuesta la economía, cuesta los empresarios porque tienen sus capacidades de crecimiento limitadas. No podrán pedir un financiamiento ni aspirar a pedidos importantes, no podrán deducir compras, no será una empresa seria, pero también cuesta la sociedad, menos impuestos, salarios más bajos, productividad muy limitada. Si no crece una empresa, no crece el país. Y por ello afirmamos que el costo de la informalidad es un costo que todos tenemos que pagar. Por más que se reconozcan las razones de la informalidad, no podemos fomentarla porque acaba siendo un lastre para el resto del país. Hasta la próxima. ¡Bancomer presentó!